La casa del reloj en la pared Una cinta de corte fantástico con el sello Amblin, dirigida por Ellie Rossico protagonizada por Jack Black Le mostré el guión a mi hijo Daz y le encantó, así que, aunque tenía dudas, decidí reunirme con Ellie, explica la actriz australiana, reconocida en dos ocasiones con el premio Oscar Me conquistó con su pasión, sus gustos eclécticos, su inteligencia y la cantidad de referencias que tenía en mente La cinta sigue los pasos de Luis Owen Baccaro, un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan Black Junto a su no menos singular vecino a Florence, Kate, formarán un trío que, recurriendo a habilidades sobrenaturales, tratará de frenar el fin del mundo Me atrajeron los elementos del proyecto Conocí a la historia, basada en la novela de John B. Yaires, con ilustraciones de Edward Gorey Pero la había olvidado porque la había leído en primaria, añade la ganadora de dos estatuillas de la academia por el aviador y Blue Jasmine Llamada del destino fue el productor Brad Fisher, con quien trabajó en Truce, quien le mandó el guión y le dijo que el director sería Ross Conocida en la industria por sus películas de género o gor Me pareció muy excitante hacer una película así Y Jack Black estaba disponible Las estrellas se alinearon en este caso A veces es el destino el que toma las decisiones por ti Habría sido una testarudez decir que no Aunque la película de Ross recuerde de primeras a la estética de Tim Burton y la temática de Harry Potter Fueron otras las influencias que atrajeron a la actriz De Yair será para mí lo que es J.K. Rowling para los niños de hoy No somos de esa generación Leo los libros de Harry Potter a mis hijos y son historias geniales Me encantan, pero veo las influencias de Rowling, Ursula Kalingin, De Yairse, Roald Dahl Esas eran las cosas que yo devoraba de niña Sus obras influyeron en mi personalidad e insensibilidad Lo cierto es que comparto mucho del amor que siente Ellie por el género de terror Pero, en general, me suelen decepcionar las historias dirigidas a los niños porque no hay una sensación real de peligro La actriz, de 49 años, se confiesa fanática del terror desde su infancia Cuando vio The Scarlet Glow, de 1944, una película sobre Sherlock Holmes con Basil Rodbone Años después, durante una charla en profundidad con John Larr para la revista New Yorker El entrevistador le sugirió que tal vez veía cine de terror para tratar de encontrar un sentido a la muerte de su padre Ocurrida cuando ella tenía 10 años Jamás había reparado en ello Y es muy posible que fuera así Las historias en torno a la muerte me llamaban mucho la atención desde entonces Puede que buscara comprender por qué había ocurrido con esta obra En cambio, Cate Blanchett buscaba un término medio entre el terror y la inocencia Y sabía que en Amblin, la casa de Poltergeist y Gremlins, encontraría ese mezcla El mensaje es siempre más importante que los sustos Y no es necesario inculcarlo con condescendencia, afirma la actriz Quien se decidió por el proyecto también gracias a su personaje Es alguien que ha vivido la segunda guerra mundial y ha visto cosas muy duras Ha sufrido la pérdida de su hijo pero la lleva por dentro Su corazón se derrite con la llegada del niño a la casa de Jonathan A quien empieza a percibir potencial como figura paternal Y eso coincide con sus ganas de mostrar su instinto maternal Pero le duele hacerlo Juntos, Black y Cate forman una extraña pareja Pero llena de química La película debutó con éxito en los cines estadounidenses, con una recaudación de 26.8 millones de dólares La secuela sería un hecho si mantiene su buen ritmo en la taquilla mundial A México llegará el 26 de octubre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!